hola mis reposteritos el día de hoy les traigo un delicioso cremosito pastel de mousse de durazno facilísimo de hacer así que vamos a comenzar lo primero será preparar la base de pan esponja que no va a ser muy grueso va a ser delgado y necesitamos un molde de 9 pulgadas de ancho y preferiblemente que esté altito de 3 pulgadas recuerden que todos los ingredientes están aquí abajo en la cajita de información y estos ingredientes son para ese pan esponja para que nos absorba el jarabe que le vamos a poner o varias opciones que les voy a dar pero está muy muy fácil ya sabes reposteritos lo primero que vamos a hacer es mezclar el polvo de hornear con la harina mezclamos muy bien y dejamos a un lado recuerden que también les voy a dejar los ingredientes en gramos los que manejan gramos ahí les va también gramos y tazas como les gusta a mis reposteritos ahora en un recipiente vamos a mezclar el resto de los ingredientes como son el huevo el azúcar el extracto de vainilla y ustedes pueden usar la batidora de mano el globo o pueden usar una batidora manual o la otra pero pues es muy poca cantidad como para ponerlo en nuestra batidora grande así que vamos a empezar a mezclar hasta que tome un color amarillo mostaza esa es la forma en que vamos a saber que esta mezcla ya estuvo lista como ven aquí así les debe de quedar ahora vamos a mezclar la harina pero lo vamos a pasar por medio de un colador para que caiga un poco más ligeramente y vamos a mezclar en forma envolvente y si les queda alguna bolita o algo lo pueden igual deshacer con el globo así de fácil hemos terminado este pan esponja ahora esto va a absorber muy bien el jarabe que vamos a usar para darle un sabor mucho más especial a ese pastel nuestro horno deberá estar previamente precalentado a 350 grados fahrenheit o 180 si tu estufa es en centígrados y en mi horno duró 18 minutos puede que sea 18 20 minutos simplemente hacemos la prueba del cuchillo que salga limpio y de esa forma sabemos que está listo este pastel lo vamos a mojar con el jarabe de los mismos duraznos pero aquí les voy a dejar una idea reposteritos también si ustedes quieren mojarlo con jarabe de tres leches les van a dar un sabor mucho más espectacular eso ya se lo dejo a la opción de ustedes o si quieren hacer ustedes su propio jarabe con algún otro tipo de sabor también se puede vamos a darle unos golpecitos lo llevamos al horno y miren la belleza que salió reposteritos está hermoso hermoso como debe de quedar y como les va a quedar a ustedes vamos a desprender un poco las orillas con mucho cuidado esto debe ser como en caliente ya que el papel encerado al enfriar va a tender como a pegarse entonces desprendemos con mucho cuidado vamos a desmoldar lo podemos voltear para quitarle el papelito que usamos es opcional si su molde es bueno y creen que no necesitan pues no le usen ese papel y yo lo voy a dejar enfriar mientras preparamos el resto lo voy a envolver en plástico para que no se me reseque lo quiero así suavecito y que enfríe y mantenga su humedad mientras preparó el resto ok entonces ya con este primer paso hemos terminado y qué les parece si ahora nos vamos con el mousse deja el chantilly a temperatura ambiente así es más fácil tener mejor resultado al integrar la grenetina este es el tipo de duraznos que vamos a usar en lata cada lata grandecita trae 29 onzas 822 gramos o una libra y 13 onzas ahí les dejo las medidas y vamos a ocupar como unos tres botecitos de estos para la decoración y para el relleno es más o menos lo que van a usar crema chantilly líquida la que usamos para decorar los pasteles pero que esté líquida esa es leche condensada extracto de vainilla y por supuesto grenetina que es gelatina sin sabor el azúcar es muy opcional pero eso vamos a hablar ahorita más adelante y eso es por si su crema chantilly no trae azúcar la mía si trae entonces no fue necesario vamos a poner a hidratar la grenetina con el agua por unos cinco minutitos nada más y así de fácil a mí me gusta revolverle un poquito porque a veces me queda seco la parte de abajo entonces revolva un poquito ahora vamos a colar los duraznos porque queremos separarlos del líquido pero ese líquido no me lo van a tirar porque es lo que vamos a ocupar más adelante vamos a picar los duraznitos los partimos como la mitad porque vienen un poco gruesos y los cortamos en cuadritos vamos a separar la mitad de duraznos para el puré y otra para que queden en cuadritos ricos dentro del mousse con un procesador o licuadora vamos a poner esto en forma de puré duraznos con leche condensada ustedes pueden usar media taza de leche condensada o una taza eso depende mucho de algo lo que a ti te guste de dulce si tu chantilly no lleva azúcar entonces si te recomiendo la taza y si tiene pues tú le pruebas primero con la mitad si te gusta o le falta pues ya tú le acomodas cuanto más quieres ok entonces vamos a agregar ahora el chantilly con la vainilla lo integramos muy bien y vamos a llevarlo a batir hasta que obtengamos picos firmes aquí está lo que hemos preparado hasta el momento para el mousse y vamos a llevar la grenetina en lo que termina de batirse la crema la llevamos unos segundos unos 30 segundos al microondas mezclamos cuando integremos la grenetina la crema debe estar a temperatura ambiente si está fría se les va a cortar y se le van a hacer como ligas entonces por eso la pueden batir la crema y dejarla a un lado y luego que tome una temperatura ambiente agregas la grenetina que se le salga el humo y ya la integras sólo tú conoces tu chantilly y lo puedes mezclar aquí directo también si quieres en la batidora o si tu crema es bien resistente pues la dejas que esté a temperatura ambiente y después bates eso ya te lo dejo a tu gusto vamos a mezclar el puré y los duraznos muy bien reposteritos les voy a dar una recomendación yo les voy a poner aquí abajo mínimo tres tazas póngale de durazno porque quiere queremos que quede que se noten esos pedazos adentro ok yo la cantidad que le puse se me hizo muy poca pero queremos algo muy muy rellenito de fruta también lo pueden hacer con fresas y ya no se imaginarán la delicia que va a quedar con ese sabor vamos a poner el pan que hicimos y lo vamos a mojar muy bien con el jarabe de duraznos o si ustedes quieren hacer de tres leches también lo pueden hacer por si me preguntan jenny donde compraste este molde bueno lo compré aquí en una tienda en eeuu que se llama pet pat and beyond y me costó aproximadamente 30 dólares más taxes porque aquí cobran taxes por todo y me gustó también mucho que trae el platito de abajo y ya no tenemos que ponerle protección como los regulares entonces me encantó este molde citó ahora sí vamos a poner el relleno de duraznos pueden hacer esto por ejemplo sabor piña colada con trozos de piña y le pueden poner coco bueno aquí la idea está reposteritos pero quiero que ustedes me sorprendan con sus ideas o pueden hacer esto mismo pero relleno de fresas o imagínense este cake de mousse de fresas oh my god esta es la idea pero muevo por probar nuevas cosas que se me pasen por la mente y ponerle más ingredientes para que quede exquisito ahora vamos a nivelarlo ya después pero le vamos a dejar un pequeño espacio porque ocupamos pues ponerle la decoración de fruta en la parte de arriba y ustedes pueden poner y decorar con la fruta que ustedes gusten entonces vamos a ponerle yo nomás le puse duraznos para que sepan de lo que se trataba el vídeo y vamos a llevar por mínimo de 30 minutos a una hora al refrigerador antes de colocarle la última parte que es la gelatina transparente que le vamos a preparar para darle ese toque final ahora vamos a preparar la cubierta y los ingredientes son lo mismo vamos a usar el jarabe de los duraznos que reservamos con esto también mojamos el pan entonces nos sirvió bastante igualmente grenetina y agua ustedes también lo pueden bañar en tres leches ya les mencioné pero ahí para que tengan en consideración ahora vamos a humectar igualmente la gelatina sin sabor con agüita y la dejaremos a un lado esta mezcla que hice es muy fácil con ingredientes muy básicos y me sobró la mitad de lo que hice así que aquí abajo en la cajita de información les voy a poner la mitad de lo que yo hice para que no desperdicien tanto material vamos a poner poquita agua y el azúcar es al gusto entonces me lo dejan calentar muy bien antes de agregar la grenetina también les quiero mencionar que ustedes pueden poner la fruta extra que quieran en ese muse eso no afecta para nada al contrario lo único que van a hacer es darle muchísimo más sabor y que la gente disfrute mucho más la fruta con este muse ok entonces ya que calentó el agua vamos a agregar la grenetina que pusimos anteriormente esta gelatina en méxico ya la venden la transparente pero pues aquí vamos a tratar de utilizar lo que ya tenemos pero eso es opcional si ustedes lo quieren más transparente pero para mí con que se vea la fruta que es lo más importante pienso que esto trabaja muy bien para personas en otros países que no tienen acceso a la gelatina completamente transparente aquí ya agregamos el jarabe de duraznos vamos a mezclar muy bien y aquí es donde vas a probar si le falta azúcar si a lo mejor te pasaste de azúcar le puedes poner más agua no te preocupes simplemente es que quede a tu gusto porque todos comemos diferentes y tenemos diferentes gustos entonces esto ustedes por favor me lo personalizan igual que la leche condensada vamos ahora sí a dejarlo enfriar no que se cuaje simplemente lo vamos a dejar que se le salga lo caliente podemos tentar con el dedito y que esté ya completamente fuera de peligro que se nos vaya a deshacer lo que ya hicimos del muse verdad no queremos eso esta gelatina pasó aproximadamente una hora en el refrigerador ya puse la gelatina la voy a cubrir muy bien y hasta el otro día me acuerdo que existe para mejores resultados esto fue lo que me sobró y un poquito más en la hojita así que por eso no quiero que me desperdicien pero bueno ahora sí vamos a ver un día después cómo ha quedado este mousse reposteritos con esto se van a lucir para vender como postres también lo pueden hacer en vasitos para clientes y hacer dinerito extra así que todo depende de ustedes qué es lo que les sirva este tutorial ahora sí vamos a desprender con un cuchillito la orilla con mucho cuidado mucho mucho cuidadito porque esta es la parte en donde vamos a ver todo el trabajo que hicimos así que es muy fácil de desprender ya que la gelatina tiene fuerza fuerza entonces está muy bien si ustedes quisieran usar un sabor de gelatina y no poner fruta por ejemplo pueden también hacerlo de gelatina de sabores que vienen ya listas ahí les va otra idea ahora sí desmoldamos y esto ha quedado listo por supuesto ahí me le limpian las orillitas ahorita que estoy viendo el vídeo lo estoy viendo pero con una servilleta todo queda solucionado y miren nada más este pastel de mousse de duraznos reposteritos díganme si no se les antoja un pedacito en este momento y así es como ha quedado el pan bien mojadito porque esa esponja le va a dar ese sabor extra de lujo riquísimo como les menciono si ustedes le ponen más frutas va a quedar todavía muchísimo mejor recomendadísimo al 100% el sabor está delicioso no tengan miedo reposteritos en hacer esos cambios porque esto es una idea para que ustedes me la hagan muchísimo mejor que yo lo he hecho esta es simplemente una idea muy básica pero yo personalmente con esta receta aprendí que puedo hacer muchísimas maravillas con mousse bueno hora de probar y dónde está ese tenedorcito vamos a buscarlo para poder probar ok aquí está como ven queda muy suavecito y cremosito eso lo que queremos no queremos tipo gelatinoso sino que quede así como como un mousse como debe de ser y miren nada más ese pan reposteritos bien mojadito con tres leches y me lo puedo imaginar pero exquisito y recomendadísimo siempre lo mejor de lo mejor para mis reposteritos y si aún no estás suscrito por favor suscríbete a este canal es muy fácil hazle solo clic y te llevará a suscribir también estos vídeos que ustedes ven aquí les puedes hacer clic de otros postres que hemos hecho similar a este para que tengan muchísimas más ideas les dejo un beso enorme un abrazo bendiciones para toda la semana y nos vemos el viernes de vídeo y todo bye